hola a todos muy buenas tardes espero que estéis bien para todo aquel que no me conozca qué pasa que por primera vez mi nombre es bienve y si te gusta el contenido de los vídeos pues te invito a que te suscribas y le dé a la campanita y así no te perderás ninguno de los vídeos bueno hoy vuelvo a grabar otra vez mismo el mismo vídeo este vídeo tenía que haber salido la semana pasada pero por problemas con el teléfono porque por lo visto el micro no funcionaba me lo han tenido que cambiar y aunque lo grabé lo grabé a mi gusto había quedado estupendo pero la voz pues se subía se bajaba llegaba a no escucharse nada y claro está así no lo iba a subir entonces pues nada a grabarlo otra vez a dios el vídeo de hoy viene de la mano de revolución estas son las paletas de disney esta verde es la de diana y el sapo creo que se llama esta roja la de la bella y la bestia y está la de cenicienta la azulita como veis cada una lleva el color de la princesa está bien en celestita tiene todo este filo lleno de calabaza todo en doradito aquí pone cinderela la cenicienta de toda la vida esta es la de la bella y la bestia aquí la veis a la bella todo el filito viene con rosas y así en roja y la de tiana y el sapo viene en verde y el filito dorado viene lleno de son corona que por lo visto es la que la corona en la que lleva el sapo yo esta película no la he visto las otras dos las otras dos sí os voy a os voy a enseñar la caja la paleta exactamente igual que la caja con todo no sé si podréis ver que todos estos son calabazas aquí está la cenicienta y es como un libro es igual que un libro y ahora la abrimos venía con su plástico tanto en la parte de sombra como en la parte de rostro lo que pasa es que como este vídeo ya os digo que ya lo tenía grabado pero no lo he podido subir pues claro ya le quité le quité los plásticos vamos a ver la parte de sombra aquí la tenéis estas son las sombras trae 18 sombras entre mate y con brillito y la parte del rostro viene tres coloretes y tres iluminadores lo veis bien de todas maneras me haré uno suave y yo lo iré dejando bueno pues esta es la de cenicienta con vamos a ver cómo la pongo pues esta es la de cenicienta vamos a hacerla la transición en la cuenta y voy a utilizar este marrón citó café con leche con una con una brochita de difumina miro hacia abajo porque tengo el espejo lo tengo aquí ahora voy a utilizar este doradito con el mismo pincel voy a poner esta celestita con brillito la voy a poner con el dedo voy a probarla con un pincelito de esto de punta de boli y voy a echarle esto mismo el agua de avena a veces se intensifica más ahora voy a quitar los cortes con la misma sombrita de antes está doradita probamos más vamos a probar esta y voy a darle un poquito de profundidad con esta marrón oscura voy a hacerme el rostro fuera de cámara y ahora seguimos con los ojos en la parte de abajo vamos a empezar con este que no pega ni con cola pues no importa porque lo que estamos es divirtiéndonos probando una paleta nueva y ya está ya saldrá bien otro día vamos este es el que he cogido y lo voy a poner en el párpado hasta la mitad desde el filo desde el filo desde el filito hasta la mitad ahora vamos a coger de brillito este de aquí y lo vamos a poner desde el lágrima desde el lágrima hasta un hilo con el otro vamos a coger este verdecito y lo vamos a poner dándole un punto de luz ahí en lágrima y lo traemos un poquito con el celeste yo tenía ganas de probar este aquí debajo pero bueno ya lo haremos en otros vídeos por ahora creo que me está gustando voy a ponerme la máscara de pestañas y vuelvo enseguida ahora vamos a probar la parte del rostro ahí lo tenéis ya me he echado contorno voy a ponerme este de aquí el colorete vamos a probar este iluminador más doradito medio cerca el colorete da aspecto de buena cara no un colorete hombre me imagino que si cogemos más pero yo lo he cogido muy sutil y y me ha gustado de todas maneras lo veo clarito para mí pero bueno también se podrá intensificar más y el iluminador se ve que está ahí se ve pero también muy sutil no es un iluminador potente espero que lo estéis espero que lo estéis viendo bueno pues este sería el maquillaje con la paleta de Cenicienta vamos con la Bella y la Bestia la Bella y la Bestia es Tarcacín todo el filito son rosas aquí está la Bella y cuando la abrimos esto es lo que nos encontramos esta es la parte de sombra y vamos a darle la vuelta y esta es la parte de rostro ¿ves? tres coloretes tres iluminadores y sus 18 sombras mate y con brillo bueno vamos a empezar con el segundo maquillaje vamos a empezar la cuenta con el Fusia no tengo ni idea lo que voy a hacer vamos a hacer y con este para la UB externa este vamos a ver que tal vamos a poner en el párpado Movin Beauty este me ha dicho voy a volver a oscurecer un poquito con este y y aquí y ahora con una brochita suelta lo voy a difuminar este clarito en mate vamos a coger lumier este de aquí con lumier como lo habéis visto le he dado un puntito también de luz al lagrimal ahora vamos con la parte de abajo vamos a poner el oscuro en el filito exterior de las pestañas de abajo vamos a poner vamos a poner el beauty en toda la parte y ahora con el lumier con este voy a integrarlo todo ya sabéis que esto es para probarlo estamos jugando con distintos colores y una cosa rápida porque si no se va a hacer el vídeo de tres horas bueno pues ahí lo tenéis bueno me he puesto un poquito de delineador negro me he hecho las pestañas las cejas y ahora vamos con la parte de los coloretes y del iluminador vamos a ver me voy a poner este por ejemplo este me parece que me va a mi tono de pie que el que hemos puesto vamos a poner este y y y y y y y y y es que no se pone vamos con la tercera paleta bueno ya habéis visto el vídeo del maquillaje de la bella y ahora vamos a seguir por Diana y el sato os la vuelvo a enseñar esta vais a ver que ahí falta una pero es que cuando estuve grabando este mismo vídeo el otro día al abrirla se me cayó la tengo aquí esta moradita esta vendría ahí lo que pasa es que al abrirla cayó al suelo no se rompió ni nada pero la voy a quitar la voy a quitar y la voy a dejar aquí para pegarla la tengo que pegar bueno pues vamos a ver el maquillaje con esta paleta con la verdecita de Tiana he empezado a maquillarme y no he puesto esto en marcha voy a deciros lo que he hecho increíble vamos con una brocha de difuminada sin grandecita he cogido este verde clarito y me lo he dado por toda la cuenca después con esta brocha de difuminar pero más pequeña más finita he empezado con este verde más oscurito y vamos a seguir con este lo llevo por todo por toda la cuenca desde el lagrimal hasta el final del ojo deposito el color y ahora lo difumino bueno ahora vamos a coger este verde clarito Tiana se llama y con el dedo lo voy a poner en todo el párpado móvil ahora con el mismo verde lo voy a poner en todo el párpado móvil y ahora lo voy a poner oscuro voy a limpiar un poquito la cuenca como a este no le veo ninguno para iluminar debajo de las cejas me voy a ir a este iluminado ahora para la parte de abajo el más oscuro que hemos cogido voy a agachar un poquito y después el más clarito que hemos puesto en el párpado móvil ya me he hecho un poquito la parte de abajo vamos a coger el mismo iluminador que hemos puesto debajo de las cejas y lo vamos a poner en el lagrimal y nos lo traemos aquí en el lagrimal y arrastramos un poquito voy a hacerme las cejas y ahora las pestañas y ahora voy a coger del medio este es el mismo que hemos cogido para la zona de debajo de las cejas y del lagrimal ahí lo tenés y ahora vamos a coger este que es el camino este y este ahí tenéis ahí tenéis colorete para rato pero yo voy a coger del medio voy a cogerlo con una brochita de esta aunque voy a hacer una cosa voy a coger este de aquí y me voy a dar un poquito de bronceado a ver como queda no queda mal no, no queda mal este de aquí me ha gustado a mí mucho como bronceado me ha gustado y ahora vamos a probar el colorete este del medio con su colorete para tres pueblos qué bonito he echado mucho lo sé pero bueno me lo puedo bueno pues ya habéis visto los tres maquillajes que me he hecho con las tres paletas y ahora os voy a hablar un poco de ellas y de lo que a mí me ha parecido vamos a empezar por esta de la cenicienta la sensación de que esta paleta está hecha la parte del rostro para pieles más claritas los iluminadores de las tres paletas los iluminadores no los veo unos iluminadores potentes los veo unos iluminadores suavitos pero bueno a mí no me no me desangrada los coloretes los coloretes veo que tienen buena pigmentación me han gustado la verdad las sombras son polvorientas son polvorientas no sé si me habréis visto que le he quitado el exceso y ha caído ha caído el polvo pero a mí no me desagrada eso a no ser que fuera una cosa que se me viera pero no no la verdad es que no me ha caído al quitarle el exceso de polvo después lo que es la parte esta de la ojera y eso no me ha caído no me ha caído nada y la pigmentación bastante bien a mí me ha gustado la paleta de Revolution por regla general la pigmentación me gusta y como veis tiene distintos tonos tanto clarito como más oscuro para hacer más profundidad a mí es una paleta que me ha gustado lo único eso que la parte de rostro la veo que es para un cutie más claro que el mío pero bueno me ha gustado la de la bella la de la bella si veo que la parte de rostro está una piel más parecida a la mía son colores más como veis más oscuritos los iluminadores exactamente igual son te quiero pero no te quiero vamos que se nota notarse se nota pero que no es una cosa o te entorra después la sombra pues igual que la otra se han difuminado bien los colores son son bonitos este amarillo este amarillo como se llama beauty este amarillo precioso y y la verdad me ha gustado mucho también la de el sapo la de tiana y el sapo aquí ya nos vamos a la parte de rostro más potente más papeles más oscuritas y tiene una calidad tiene una pigmentación mira ahí tenéis pero bien esta sí esta sí pigmenta bastante no es que la otra no pigmente pero la otra la veo más sobre todo la primera la de la cenicienta más suavita y los colores los colores son muy bonitos esta es la que se me ha roto que es un lila y los colores son muy muy bonitos tiene una gama de colores que me ha gustado mucho mucho deciros que yo la compré en primor me costaron cada paleta me costó 14,50 y cada paleta trae aparte un iluminador y un brillo de labios yo nada más que cogí las paletas sin que lo otro no tengo ni idea cómo funcionan pero deciros que lo tiene uno ¿por qué cogí las tres paletas? yo las tres paletas las cogí bueno las paletas me encantaron yo cogí la de la cenicienta la eché al carro y después digo me hace falta un lápiz de ceja y ¿qué otra cosa era? una máscara de pestañas y digo si cojo otra y me regalan otra porque era tres por dos a todo esto que yo estoy aquí hablando sola había un tres por dos en primor digo mira bien se acabó cojo dos paletas y me regalan la otra por eso hice cogí creo que cogí estas dos en principio y después eché esta bueno lo mismo da el caso es que que me compré las tres paletas sin más ¿con cuál me quedaría yo? los tonos me gustan mucho todas todas me gustan pero los que más me ha gustado si tengo que elegir una si tengo que elegir una paleta que lo mismo después utilizo más cualquiera de las otras dos pero si yo tuviera que elegir una ya que las conozco y comprarme solo una yo elegiría esta y es extraño porque yo los tonos verdes no es lo mío a mí me va bueno yo que soy muy clasiquita y quitando ahora que tengo el canal y me tengo que pintar de varios colores de yo mis colores son los marrones y Dios de ahí no me saque pero sin embargo pero sin embargo esta paleta le veo unos tonos muy bonitos a las otras también pero lo de esta paleta me han enamorado y estos tonos veo que me van a dar mucho juego creo yo después lo mismo son las otras dos o combino de uno con otra pero bueno el caso que aquí las tengo las tres y estoy contenta estoy muy contenta de haberla comprado y aproveché esperarse que las voy a poner así y aproveché el tres por dos y que mejor y aquí las tengo las tres bueno decirme si os habéis comprado algunas si hay alguna que os guste más que otra qué maquillaje os ha gustado más de los tres y todo lo que queráis decirme aquí estoy yo para contestaros bueno pues ha sido un vídeo muy accidentado porque si puedo salvar los clips de los otros dos maquillajes los salvaré si no pues me tocará volver a maquillarme con las dos paletas que me faltan muchísimas gracias por vuestra paciencia me habéis hecho comentario muy agradable de esta semana que no lo he podido subir por culpa del micrófono del teléfono y muchísimas gracias a todos muchísimos besos cuidaros y hasta el próximo vídeo chao